Dios te dará abundancia en tu vida. La abundancia es un don de Dios que nos permite vivir con plenitud, con alegría y con gratitud. No se trata sólo de tener dinero o bienes materiales, sino de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de su amor y de su generosidad. Para recibir la abundancia de Dios, debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a su voluntad, confiando en que Él sabe lo que nos conviene y nos da lo que necesitamos. No debemos aferrarnos a lo que poseemos, sino compartirlo con todos los demás, especialmente con los más necesitados. Así, multiplicamos los talentos que Dios nos ha dado y nos convertimos en instrumentos de su bendición. También debemos cultivar una actitud positiva y optimista ante la vida, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento y que nos acompaña en nuestras alegrías y en todas nuestras dificultades. No debemos dejarnos vencer por el miedo, la ansiedad o la frustración, sino elevar nuestra mirada al cielo y agradecer a Dios por todo lo que nos regala cada día. La abundancia de Dios se manifiesta en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra fe, nuestra paz interior y en nuestra esperanza. Todo ello es un tesoro que debemos valorar y cuidar, sin caer en la codicia, en la envidia o en el egoísmo. Te invito a hacer una oración para pedirle a Dios que te llene de su abundancia y te ayude a vivirla con generosidad y alegría. Padre bueno, te doy gracias por tu amor incondicional y por todas las bendiciones que me das cada día. Te pido que me enseñes a vivir con abundancia, reconociendo tu presencia y tu providencia en mi vida. Ayúdame a compartir lo que tengo con los demás, sin miedo ni mezquindad. Llena mi corazón de gratitud, llénalo de optimismo y de esperanza. Que tu abundancia se refleje en mi rostro, en mis palabras y en todas mis acciones. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que esta hermosa reflexión les ayude para salir de los problemas en los que están atravesando y para que sus días sean mejores, ya que Dios nunca nos deja solos y siempre está a nuestro alrededor. Siempre camina junto a nosotros, guiándonos por los mejores caminos. Les deseo que tengan una bendecida mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!